Buen sol y buen vino. De la mano de Carolina Baza recorremos Mendoza, una tierra que siempre sorprende. Recomendaciones y tips, lugares para recorrer, excursiones y todo para disfrutar de la mano de una especialista. Vamos a Mendoza, tierra del buen sol y el buen vino. ¿Qué más se puede pedir, Carolina, no? ¿Qué más? Visita y vino. Buen sol, buen bui, unos paisajes hermosos. Sí. La nieve que ya debe estar dentro de poquito por llegar a Mendoza. Sí, viste que las épocas ahora, las estaciones han cambiado tanto, pero se espera que sí, que ahora para la época de junio o julio ya los que visiten Mendoza puedan tener la oportunidad de tener la nieve, ¿no? ¿Y qué más ofrece Mendoza? Mira, bueno, el itinerario que nosotros armamos para esta salida del 18 de junio, bueno, ofrece como primera, digamos, localidad que vamos a visitar, va a ser San Rafael, que también tiene visita a bodegas, así que los pasajeros que disfrutan de la salida van a poder hacer un circuito similar al que se hace en la ciudad de Mendoza, que es el camino del vino, donde van a poder visitar bodegas, donde básicamente pueden apreciar el proceso, desde la recolección de la uva hasta la confección de los vinos, de las distintas cepas, degustación por supuesto, porque eso es lo que más quieren, degustar el vino y después tienen la oportunidad también de comprar algunos productos de algunas marcas nacionales que van a estar disponibles ahí en la ciudad. Y algunas pequeñas bodegas boutique, como se llaman las más chiquitas, tienen además la posibilidad de invitarte a almorzar, podés comer ahí, está bueno. Sí, es como una visita más personalizada, donde uno también puede comer algo rico, acompañado de un buen vino para aquellos que les gusta, ¿no? Sí, yo una vez comí unos ravioles hechos con, ¿cómo se llama lo que queda de la uva cuando le sacan el jugo? No, 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 la piel no, lo que queda, el mosto, no sé cómo se llama. Sí, no, me mataste con él. Bueno, ¿por qué me meto en estos beningenales y no sé por dónde salir? Pero era muy rico, una cosa distinta, por eso me acordé de esto de poder, además de visitar la bodega y de conocer el proceso del vino, almorzar en el lugar. Almorzar, sí, una opción. Porque las bodegas, una se las imagina como lugares exclusivamente de sede del proceso del vino y tienen mucho más que eso. Sí, dicen que es una de las opciones que por ahí los pasajeros van a Mendoza justamente para conocer este tipo de lugares. Así que tanto en San Rafael como en Mendoza se va a poder hacer esa visita. Y después están las excursiones que nosotros ya tenemos pautadas y que son como las excursiones clásicas para hacer, que es en el caso de San Rafael, aparte de la visita a bodega, se hace la visita al Cañón de la Tuel. Después en Mendoza hacemos una excursión de alta montaña, que eso es una excursión que se hace en recorrido básicamente, vuelvo a decir, por alta montaña. Llegamos hasta lo que es Penitentes, que está ahí el centro de esquí. Así que si el tiempo acompaña, ya para junio tendríamos que tener nieve, como para poder sacar la típica foto en el centro de esquí. Y se conoce el famoso puente del Inca, que había un viejo hotel. Así que ahí es la foto clásica de Mendoza, que seguramente en las imágenes ya la hemos visto. Un lugar maravilloso. Eso, si no me equivoco, es el Cerro de la Gloria. Pero todo tiene mucha historia en Mendoza también. Todo tiene mucha historia. Y eso es, estoy un poquito, he leído un poquito, es como un monumento al ejército de los Andes. Claro. A San Martín. Porque Mendoza fue un lugar especial y estratégico en el paso de San Martín hacia Chile. Bueno, eso es una conmemoración que se le hace ahí, y de ahí se hace una visita panorámica de toda la ciudad, con imágenes preciosas. Y después hay, en el centro de Mendoza, también está la plaza central, el parque San Martín, para ir a conocer un poco lo que es la ciudad capital. Hacemos un city tour, así que hacemos un recorrido para conocer los puntos básicos del lugar. Y después hay excursiones más de tipo aventura, como para hacer rafting, cosas así, para los que les guste un poco las aguas rápidas de hacer. Bueno, el rafting es muy desarrollado en Mendoza como propuesta, pero además hay que pensar que es una ciudad que tiene un enorme potencial turístico y lo aprovecha, entonces se pueden hacer muchas otras cosas, hay actividades culturales todo el tiempo, particularmente en esta época, ¿no? Sí, es lo que dicen, las excursiones que están pautadas son las que normalmente recomendamos hacer, y después tenemos un día libre en San Rafael, y hacemos un día libre en Mendoza para que los que quieran recorrer el centro, hay hermosas plazas para conocer. Mendoza se destaca también por el tema del orden y la limpieza que tienen en cuanto a la ciudad, ¿no? En algún momento fue la ciudad más limpia del país. Exacto. Así que muchos pasajeros van y piden volver, porque siempre queda como algo pendiente, que conoció Mendoza, quería estar en San Rafael y viceversa. Como no está tan lejos, es una inopción. Si tuvieras que recomendar la provincia de Mendoza como destino, ¿para qué tipo de público, lo dirías? ¿Para una familia con chicos, para personas más grandes, parejas? Suele ser más un destino que lo eligen gente más grande, o sea, familias con chicos ya de 5 o 6 años que pueden disfrutar de estas actividades como ir al centro de esquí, ir al puente del Inca, ir al gaño de la Tuel, después hay termas, están las termas de Cacheuta. Por ahí no es un destino que lo eligen para chicos chiquitos, de 1 o 2 años, porque hay recorridos que son, digamos, de bastantes kilómetros y las excursiones de alta montaña tienen su tiempo, hay excursiones que duran todo un día o por lo menos 10 horas. Entonces, si me preguntás a mí, yo creo que es más un destino recomendable para parejas, para familias con chicos de los 4 o 5 años que se pueden disfrutar de ese tipo de actividades. Esta salida es el 22 de junio. 18 de junio. Sí, dos noches en San Rafael y tres noches en Mendoza con media pensión. Inaugurando el invierno, recibiendo el invierno en Mendoza. En las otras dos salidas anteriores tuvimos la suerte de que había nevado muchísimo, así que los pasajeros pudieron hacer el famoso culipatín y sacarse la típica foto con los cerros nevados. Así que una hermosa opción para los que por ahí no pueden salir en las vacaciones de julio y pueden hacerlo ahora, que es temporada baja. Seguro. ¿Precio promedio de la salida? 7.280 pesos está el paquete, ya con las excursiones que hemos mencionado ahora.